Desde este lunes, el quintal de arroz de mayor calidad, la libra de frijol y el aceite para cocinar, esenciales en la mesa de los nicaragüenses, experimentaron significativas alzas. Lo que es el arroz, Agricor tuvo una alza, una alza de 30 córdobas por quintal. Parejo, todito el arroz, lo que es 96%, 80%, el 70%, todito lo que es el rubro del arroz. Lo que es el aceite, se incrementó 20 córdobas el bidón de aceite. Nosotros estamos vendiendo a 55 córdobas el litro de aceite. La azúcar, la alza fue mínima, fue de 5 córdobas, pero sí estamos manteniendo siempre el precio del azúcar. Por otro lado, los perecederos y los quesos, en sus distintas variedades, mantienen precios estables esta semana, aseguran comerciantes de estos productos en el mercado Roberto Huembes. El precio del tomate ahorita está favorable, se ha mantenido, está 30 la docena, 20 la docena, según el tamaño del tomate, la chiltoma, igual favorable, 25 la docena, hay de la pequeña 20, de la india, pero yo casi no vendo esa, solo la grande. La cebolla está a 13 la libra, a 12, la papa a 10, a 12 la libra de papa, estamos vendiendo a 12, y la naranjaria, lo esencial para la carne, se está dando a precios de 3 por 20. Tener del de crema que vale 55, los secos 60, bajaron pues un poquito. ¿En el caso de las ventas cómo se han mantenido en estos días? Pues ahorita se bajan un poquito. Actualmente, el costo total de la canasta básica en Nicaragua supera los 15 mil córdobas. De este monto, se calcula que más de 10 mil córdobas corresponden al gasto para alimentos esenciales que están incluidos dentro de la cesta. Gualquíria Chavarría, Vox TV.